Fernando Llaneza, Watt 15.3 Open graffiti 9 kg ¿Voy? Que se vea como lo pisos, ¿no? Ahí va Se ve como lo pisos Ya Cambia de edición Si no se ve con la cámara es algo, ¿vale? Prefiero un largo Jotama aquí otra vez Por si me la pego No 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 ¡Gracias! 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 AABAN ¡Bien! ¡Nos vemos! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.